Pero es un evento más donde uno tiene que dar todo de sí, ¿no? De hecho, de malas circunstancias, el calor es muy fuerte hoy día. Que hasta ahora un poco me dejó con la garganta medio mal. Pero al final muy contento y con mucha satisfacción de haber mejorado mi marca personal. Activamente ahí estaba John Cusi con Luis Sandoval. Corrió también en los 200 metros planos José Luis Casas. Y el tenis de mesa nos dejó una definición que nos recuerda una cosa esencial del deporte. Nunca des un punto por terminado. El partido no acaba hasta que juegue la última pelota. En este caso, ¿no? En otros también tiene que ver con eso. No, pero la frase es otra, ¿no? O sea, no es por terminado el partido hasta que no... ¿No termina su final? Mira, mira este partido de... Me parece que es uno de esos deportistas que lo cumple. Que llega a superarse. Está corriendo ahí. A quien vemos es a John Cusi. Ah, sí. Va a ser con los... Va por dentro. Los deportistas con discapacidad visual. Van con un acompañante. Van con un acompañante. Y por dentro. Y... Y... Y...